Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, las azucenas han cambiado su color. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, no hago más que extrañarte, corazón. Tengo el alma a pedazos, ya no aguanto esta pena. Tanto tiempo sin verte, es como una condena. Tengo el alma a pedazos.